¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto de ETRASCOL? La competitividad desde la parte de carga en Colombia. Está el beneficio de las comunidades circundantes por donde va a pasar el corredor, obviamente va a tener un aumento en la movilización de carga para algunas cadenas productivas particulares y pues hay otros elementos fundamentales en ese proyecto que no se incluyeron, pero también está toda la parte de inclusión de nuevos modos de transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!